Se llevó a cabo la socialización del proyecto de ciencia y tecnología que se va a desarrollar en el sector piscícola como fortalecimiento al estatus sanitario y de bioseguridad de la producción de tilapia en el departamento del Huila. Un proyecto financiado por regalías en alianza de la gobernación del Huila, la Universidad Surcolombiana, el laboratorio Corpavet Molecular SAS, Fede Aqua y la Universidad Corhuila. Es una alianza donde el sector público, la academia y el sector privado hacen sinergias en pro de la sostenibilidad de una cadena productiva tan importante como es la piscícola para el departamento del Huila. Son 104 establecimientos piscícolas que a lo largo y ancho del departamento van a ser beneficiados con este proyecto que nos van a permitir blindar en términos sanitarios la producción piscícola del departamento del Huila. Pues estar blindados frente al tema de la sanidad y la bioseguridad en el sector productivo nos va a permitir seguir creciendo en los volúmenes de exportación. Nuestro producto sigue siendo bandera en las exportaciones a los Estados Unidos y seguiremos creciendo y posicionando nuestro producto en nuestros mercados. Y este proyecto es fundamental para el fortalecimiento no solamente de las exportaciones sino de la calidad del producto que ofrecen nuestros piscicultores para los colombianos. Abarca en tierra y en el embalse de Betania, pero lo mejor aún es que vamos a llegar al 100% de los productores de semilla del departamento. Todos aquellos que producen alevinos en nuestro departamento vamos a poder tenerlos de firme. Primero porque son los que despachan el material genético a todos nuestros productores y tener blindado la producción de material genético en el departamento va a permitir blindar la producción de carne en todo el sector.